Argumenta David Figueroa Castellanos, representante de la Federación de Sindicatos de la FESOC, que congrega a poco más de mil albañiles, que las condiciones laborales en la Riviera Maya para los alarifes, al menos de su sindicato, son las adecuadas, aunque son los trabajadores los que deben inconformarse con el maltrato de los patrones, pero el que no se queja, se aguanta. Detalló que la FESOC en el estado únicamente representa construcciones pequeñas y medianas, en tanto que la CROC y la CTM son las centrales obreras que manejan las grandes obras y muchas de las veces los contratos con los inversionistas las realizan directamente en España. Los españoles que tienen muchos contratos, muchas inversiones aquí, los contratos se hacen desde España. Va gente de CROC, va gente de CTM a España, a la firma de los contratos colectivos de trabajo. Entonces aquí ya nada más bajan los contratos. Dijo que la industria de la construcción en la Riviera Maya ha tenido serios descalabros económicos, pero no refirió porcentajes. Añadió que la FESOC no registró en el año la muerte de ninguno de sus trabajadores de la construcción, lo que no ocurrió así con los alarifes de la CROC y la CTM. Habla además de la falta de higiene y de la seguridad en las obras en construcción, pero así y todo garantizó que al menos hubo trabajo durante este último año. Por último, señaló que ese 3 de mayo, día de la Santa Cruz, en que fue colocada la cruz, se habrá fiesta, comida y bebida en cada obra en construcción. ¡Gracias!